Para el alcalde de San José de Albán, el año que está por terminar representó un fortalecimiento del agro a través de la bonanza cafetera. El mandatario local dijo que este municipio, su economía está basada en un 80% por el cultivo y comercialización del grano. Por eso... No, no ha disminuido, siguen trabajando, antes mejorando. San José es un municipio de los más productores de café a nivel del departamento de Nariño. Y esperamos que el gobierno nacional nos siga colaborando y subsidiando para el bien de la comunidad. Aseguró que el gobierno debe mantener el subsidio, pues solo así los caficultores se verán incentivados. La mayor preocupación de las familias cafeteras es el precio, el alto costo de los abonos. Y pedimos al gobierno nacional, se ha venido tratando en los temas del pacto agrario, en que se han subsidiado los abonos para poder sacar una mejor producción y de buena calidad.